Necesito Necesito contarte un sueño que yo tuve ayer Soñé que me buscaban para llevarme hasta el juez Y el fiscal comenzó a acusar Sus preguntas eran largos, me quería engañar Y grilletes en mis manos me quería condenar Y a cadena perpetua me quería condenar Y yo lloraba cuando me veía solo el de mi se burlaba Se creía el más fuerte, se creía que mandaba Me miraba y se reía y de mi se burlaba Y yo lloraba cuando me veía solo el de mi se burlaba Se creía el más fuerte, se creía que mandaba Me miraba y se reía y el de mi se burlaba Hasta que llegaste solo Entraste en la sala y el comenzó a temblar Decía con voz baja, no me lo puedes quitar Este ha pecado mucho, lo tiene que pagar Pero tú le mandaste a callar Rompiste mis cadenas, me dijiste Ya no llores más Eres libre Yo te doy la libertad Yo he pagado tus culpas en el monte Golgota Yo he derramado mi sangre para darte a ti la libertad Márchate tranquilo y ya no llores más Y ahora quiero decirte que estoy agradecido Porque sin merecerlo me tratas como un hijo Por ser tu mi abogado, por ser mi mejor amigo Y ahora quiero decirte que estoy agradecido Porque sin merecerlo me tratas como un hijo Por ser tu mi abogado, por ser mi mejor amigo Y ahora quiero decirte que estoy agradecido Porque sin merecerlo me tratas como un hijo Por ser tu mi abogado, por ser mi mejor amigo Por ser tu mi abogado, por ser tu mi abogado, por ser mi amor Gracias.